¡Ponte en pie! ¡Desata toda tu furia en la siguiente pelea! ¡Munición pesada en camino! ¡Tienes munición pesada! ¡Estás aprendiendo! ¡Vuelve con más fuerza! ¡Este es el punto de partido! ¡Última oportunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡No queda nadie más que tú! ¡Reanima a tus compañeros! ¡Todos los enemigos han sido eliminados!